Bueno, María Melania Rangel, este es la música de tus hijos ¡El sabor de son juvenil! ¡Ay, qué lindo! Voy con cariño y mucho amor, esta canción yo cantaré Para mi madre, que tanto quiero y nunca, nunca la olvidaré Voy con cariño y mucho amor, esta canción yo cantaré Para mi madre, que tanto quiero y nunca, nunca la olvidaré Ella es sencilla, humilde y buena, mi santa madre que Dios me dio Por eso siempre estás en mi mente, siempre te llevo en mi corazón Ella es sencilla, humilde y buena, mi santa madre que Dios me dio Por eso siempre estás en mi mente, siempre te llevo en mi corazón Padre querido, Anselmo Parra, para ti esta linda canción Gracias por haberme dado la vida También mi padre, con sacrificio, siempre salía a trabajar Hay para criar a tus hijitos, con mucho esfuerzo y con humildad También mi padre, con sacrificio, siempre salía a trabajar Hay para criar a tus hijitos, con mucho esfuerzo y con humildad Soy muy dichoso, porque hoy lo tengo, a mis dos padres, que Dios me dio Vivo contento, al dedicarle, como regalo, esta canción Soy muy dichoso, porque hoy lo tengo, a mis dos padres, que Dios me dio Vivo contento, al dedicarle, como regalo, esta canción Soy muy dichoso, porque hoy lo tengo, a mis dos padres, que Dios me dio Vivo contento, al dedicarle, como regalo, esta canción Soy muy dichoso, soy muy dichoso, porque hoy lo tengo, a mis dos padres, que Dios me dio Vivo contento, al dedicarle, como regalo, esta canción Música 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 Música